presentó los documentos de los depósitos bancarios y los pagos en efectivo realizados por la juzgadora que sobrepasan el millón de quetzales. Suma que supera sus ingresos promedios mensuales con ocasión del salario que devenga en el organismo judicial y de los honorarios que le son cancelados como docente universitaria, por lo que usted, Gisela Yadel Reynoso Trujillo, para el pago del bien inmueble identificado ha cancelado entre el mes de mayo de 2013 y el mes de julio de 2014 el valor de un millón setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un quetzales con cuarenta y nueve centavos. La jueza Reynoso en su declaración afirmó haber realizado los pagos sobre sus bienes, que fueron adquiridos mediante financiamientos e indicó que son de origen ilícito, producto de sus ingresos como docente universitaria y operadora de justicia. Reynoso agregó que duda de la objetividad de la fiscalía y acusó al ente investigador de efectuar desde el 2014 una persecución en su contra. Porque es un revanchismo político. ¿Cómo es posible que si miran en el registro general de la propiedad una casa a mi nombre, no es testaferro, está a nombre de Gisela Yadel Reynoso Trujillo, la casa que mi Dios me ha dado? No me lo ha dado ningún sindicado, ninguna estructura paralela, nadie. Es que tenemos que ver los presupuestos, no venimos aquí a juzgar, a destruir vidas. Miren, mis hijos están solos. ¿Quién se va a hacer cargo de mis hijos ahora? Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia nombró a la jueza Claudia Blandón para que conozca los procesos que se llevan en el juzgado cuarto que estaban a cargo de Reynoso. El juez undécimo, Eduardo Cojulum, aplazó la audiencia y será mañana cuando se conozca el futuro jurídico de la operadora de justicia. Bueno, y tras la solicitud de la ex intendente de Advanas, Claudia Méndez, de que se le brinde vigilancia por los temores que afronta por haber sido trasladada al Centro de Reclusión de Mujeres Santa Teresa en la zona 18 y a las denuncias de temor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, la activista Andrea Barrios del colectivo Artesana, afirma que para ambas ex funcionarias la seguridad no debería ser ningún problema. Como lo es para cualquier otra reclusa, la sociedad comienza a exigir trato igualitario para Roxana Valdetti y que de una vez por todas se defina cuál es la situación de la ex vicepresidenta. El juez requirió el acompañamiento del colectivo Casa Artesana y de la Procuraduría de los Derechos Humanos para vigilar el ingreso y estadía de la ex intendente de Advanas, Claudia Méndez, en el Centro Carcelario Santa Teresa. Hoy por hoy tiene una población de casi mil mujeres, lo cual ya lo hace en un lugar inseguro por la cantidad de población que está en condiciones de asignamiento y el poco personal que tiene asignado. Andrea Barrios del colectivo explicó que recibió asistencia médica y que se encuentra bien en la medida de las posibilidades del centro carcelario. Barrios descartó que dentro del centro se pudiera atentar en su contra y explicó que las reclusas son incapaces de tomar represalias. Nosotras descartamos el hecho de que de por sí pudiera darse alguna situación dentro del centro. Y aunque no pueden descartar que en el exterior del centro se puedan generar situaciones de inseguridad, tampoco cree que sea posible porque en el encamamiento que se encuentra Claudia Méndez hay menos de 15 mujeres y cualquier incidente sería fácil de identificarlo. El equipo de seguridad del mismo centro, la información que otras personas privadas de libertad puedan proporcionar será vital para prevenir cualquier situación de violencia que pueda suscitarse. Barrios desmintió lo dicho a través de una guardia del sistema penitenciario que manifestaba que las reclusas estaban inconformes con la presencia de Roxana Valdetti. Son las que están más cercanas al edificio administrativo. Ellas han desmentido en sus declaraciones hacia nosotras. El malestar se generó supuestamente porque gozaba de privilegios. En ese sentido manifestó que el sistema penitenciario solo ha cumplido con el resguardo y protección de la ex vicepresidenta. Hay una diferencia grande entre privilegios y seguridad. Efectivamente ella es una persona que debe llenar ciertos requisitos de seguridad. Pero lo que se puede observar desde afuera no hay ningún privilegio hacia ella. La Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría en la vicepresidencia de la República en el periodo de transición de cuando Roxana Valdetti renunció y asumió el cargo el actual presidente Alejandro Maldonado. De acuerdo al subcontralor César Elías, entre los hallazgos que se hicieron en la administración Valdetti resaltan anomalías como el pago de un seguro para vehículos asignados a esta dependencia pero que no requerían ser asegurados porque se encuentran fuera de circulación por desperfectos mecánicos. Además se investiga el pago de arrendamientos de inmuebles sin que se venciera el contrato. Escuchemos las declaraciones. Los auditores reglamentales establecieron que se adquirió un seguro para asegurar, valga la redundancia, de vehículos que estaban en mal estado. No tenía sentido adquirir un seguro si no iban a estar funcionando. ¿De cuántos seguros? De 75 mil quetzales. ¿De cuántos seguros? No tengo la cantidad ahorita, pero lo que se formuló fue un informe de cargos. Es decir, se le está requiriendo a los responsables que reinteren los 75 mil quetzales. Por otro lado, tenemos el tema de que se están pagando de forma anticipada el arrendamiento del edificio del Parlacén y el contrato establece que el pago debe ser de forma vencida. Bueno, cambiamos el ángulo de la noticia en otro tema y con la consigna Yo soy Rigoberto Lima. La Plaza de la Constitución se convertía de nuevo en el escenario de una manifestación pacífica y es que los participantes exigen el esclarecimiento del asesinato del líder comunitario Rigoberto Lima ocurrido la semana pasada en Sayaxé, Petén. Lima, quien fuera uno de los primeros en denunciar la contaminación que causó la muerte de miles de peces en el río La Pasión, perdió la vida a manos de desconocidos y su muerte se dio en el marco del cierre temporal de la empresa reforestadora de Palma de Petén S.A., Repsa, a quien se le señala de ser la responsable del ecocidio. Rigoberto Lima ahora se ha convertido en el enfoque principal de las consignas de los guatemaltecos que exigen justicia. Ayer con carteles, velas, flores, cánticos, solicitaban a las autoridades que este hecho no quede en la impunidad. Los manifestantes inclusive señalaron que el asesinato de Lima es un acto que busca callar a todos los líderes comunitarios para evitar que se sigan denunciando las atrocidades que ocurren en las comunidades. Y las lluvias han estado presentes en las últimas horas en todo el territorio nacional. El mes de septiembre se posiciona como el segundo mes con mayor afluencia de lluvia y el Incibume no descarta que nuestro país se pueda ver afectado de forma directa o indirecta por lo menos de dos tormentas tropicales y que con ello se puedan presentar crecidas en ríos y un fuerte oleaje, principalmente en el área del Océano Pacífico. Acá tenemos la información. El Incibume presentó su boletín trimestral para los meses de julio, agosto y septiembre, en el que se indica que las lluvias de este mes podrían estar entre las más fuertes del año debido al paso constante de ondas del este y bajas presiones del área del Pacífico. El vocero de la entidad señaló que las condiciones actuales del clima podrían extenderse hasta la segunda semana de octubre, especialmente en la región del norte, franja transversal del norte y región sur del país, sin descartar la posibilidad que durante este mes pueda presentarse un temporal. Esperamos de que los siguientes días sigamos teniendo condiciones muy lluviosas y nubladas en todo el territorio, específicamente en el área de Boca Costa, sur occidente, y el área de la franja transversal del norte y el Caribe del país, debido a que ahí en la cadena volcánica podemos tener la posibilidad de algún derrumbe, deslave. Esperamos de que hacia el fin de semana podamos llegar a tener el incremento de las lluvias debido al acercamiento de una baja presión que tenemos en el área del Pacífico guatemalteco, lo que podría favorecer al incremento de las mismas. Hasta el momento, el Incibume mantiene una constante supervisión por la crecida del río Motagua, también del río Chisec, y además en el Océano Pacífico, se ha reportado un incremento del oleaje. Según las estadísticas que presenta el Incibume, en la tercera semana del mes de octubre se podría observar la incursión de vientos del norte, dándole con ello el paso a frentes fríos tradicionales en la época de fin de año. Y bueno, nos vamos a ir a las calles con Alberto Cardona. Atención, ya vamos a mostrar unas fotografías porque nos están informando de que efectivamente en carretera El Salvador, en el kilómetro 9.8, un tráiler pierde eje trasero y obstruye carril izquierda hacia el oriente. Así que en un ratito vamos a tener ahí, tenemos ya la fotografía de este accidente, kilómetro 9.8, el tráiler pierde el eje trasero y está obstruyendo este carril. Precaución, por favor. Atención, porque se está reportando muchísimo congestionamiento vehicular. Mucha gente utiliza esta ruta como descenso de carretera El Salvador para poder ingresar a nuestra ciudad capital. Subiendo también hay muchísima cola. Esto es justo frente a una plaza importante de una telefonía, así que tómenlo en cuenta. Es en el kilómetro 9.8, carretera a El Salvador, rumbo al oriente, subiendo carretera El Salvador, pero afectando ambas vías. Bueno, muchos se preguntan porque han hecho como un desvío frente a esta empresa. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad esto va a ser permanente, realmente es peligroso, hay una fuerte carga vehicular. Muchos vecinos se preguntan, ¿esto va a ser permanente? ¿Será porque están haciendo un arreglo? Pero llevamos una cantidad de meses muy grande con esta situación que no se arregla y obviamente hay que ver qué pasa con eso porque es muy riesgoso. Y son muchos los vehículos que circulan por esta ruta durante todo el día, pero sobre todo en horas pico como esta. Así que mucha paciencia a los vecinos de carretera El Salvador porque se está reportando fuerte congestionamiento. Le seguiremos dando cobertura a este hecho. Y bueno, mientras tanto nos vamos a las calles con Alberto Cardona que tiene información de última hora para nosotros, ya recorriendo los puntos de la ciudad. Adelante Alberto, muy buenos días. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el informe? Hablamos de las lluvias a continuación. Ya te observamos. Bastante gris el panorama esta mañana, Alberto, para empezar esta jornada. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, compañeros. Muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Hace pocos momentos los cuerpos de socorro nos están comentando e informando que se han registrado por lo menos ocho accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad capital. Entre estos, el sector de la calzada Roosevelt, también en la calzada San Juan, en el Trébol y también se nos reporta un accidente de tránsito en el sector de El Naranjo. También nos informan las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito sobre un fuerte congestionamiento vehicular en el kilómetro 25 de la CA9, sur a norte, carretera al Pacífico, hacia la ciudad capital. Según lo que nos están comentando, este congestionamiento estaría afectando a centenares de pilotos que circulan por este sector. Sería un atraso de por lo menos una hora. Esto se debe a las lluvias que se han registrado en las últimas horas. También dentro de los accidentes que reportan los cuerpos de socorro, pues nos comentan que se debe al asfalto mojado por las lluvias, por lo que recomiendan los cuerpos de socorro tomar las debidas precauciones sobre esta lluvia que está afectando parte del territorio nacional y está generando, como ustedes han escuchado, pues varios accidentes, por lo que hacemos el llamado correspondiente a todos los pilotos que circulan a esta hora del día, tomar las debidas precauciones. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Muy bien. Muchísimas gracias Alberto. Más adelante también la información climática y el pronóstico para hoy. Y tenemos que hablar justamente de lo que pasa con las lluvias y lo que podemos esperar las próximas horas. David de León, vocero La Conred, como siempre, está dispuesto a darnos la información concreta de estas lluvias que están afectando al territorio nacional. Buenos días David, bienvenido a BLM Noticias. El reporte para la gente que se ha levantado muy temprano y quiere saber qué va a pasar con el clima y las lluvias específicamente en las próximas horas. Te escuchamos, buen día. Buenos días Ricardo, buenos días a todos los amigos de BLM Noticias. Estamos dando seguimiento a esta condición inestable que se encuentra en el Océano Pacífico Centroamericano. Tenemos ya este sistema más ubicado en las costas de Guatemala y se prevé que este sistema avance hacia México, a las costas mexicanas, pero mientras está realizando esta situación, está transitando hacia México, nos está generando esta nubosidad, abundante nubosidad, y estas condiciones de lluvia. Es una condición inestable que se ha presentado desde el fin de semana y se prevé que continúe al menos hacia los próximos tres días, estamos hablando hasta el sábado, domingo, que estaríamos teniendo estas condiciones. Y esto pues a su vez genera diferentes situaciones en cuanto a lluvias. Ayer, por ejemplo, un deslizamiento que se presentaba en el departamento de Zacatepeque, que es en la comunidad Chiricuyú de Santa Catarina, Barahona. Ahí se nos reportan tres viviendas con daños leves y 15 personas que resultaron afectadas. Además, el centro escolar de esta comunidad resultó también con ese deslizamiento, ingresó al patio, por lo que fue necesario suspender las clases. Y luego ya el panorama que ustedes han estado hablando esta mañana, condiciones en el tránsito directamente, algunos problemas que se dan por accidentes. Entonces, es necesario considerar esta situación, las condiciones de lluvia que vamos a tener en los próximos días y también la planificación de nuestras actividades para estos días también hacia el fin de semana. Tomar en cuenta que los suelos están bastante saturados, tenemos alrededor del 68% del territorio guatemalteco con condiciones muy altas y altas a que pueda ocurrir deslizamientos, derrumbes e inundaciones. Tenemos que tomar en cuenta esto y como familia prepararnos para cualquier situación que llegara a ocurrir. Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por la información. Reporte completo, 6 de la mañana, 14 minutos. David León, vocero de la Conred. Lo que está pasando con las lluvias, por supuesto, en nuestro país. Es parte de las noticias que tenemos esta mañana. Y nosotros vamos a...